Vamos a hablar del perro. Normalmente el perro suele utilizarse para ejercitar la autoridad. Aquellas personas que no tienen ante quién ejercitar su apetito de autoridad, ya sea por cortedad de genio, por profesar una ética inadecuada o por ser sus familiares más fuertes que él, pues podrá ejercitar ese afán de autoridad o saciar ese apetito en el perro, sometiéndolo, por ejemplo, a arbitrariedades, llamándolo sin motivo alguno, etc. Todas aquellas cosas que uno quisiera hacer con su novia, bien puede hacerla con el perro. Ese es el uso tradicional de un perro. Sucedáneo de objetos en quienes descargar el poder. Pero hoy hablaremos de algunos usos no convencionales del perro, por ejemplo, el que hacían de él los conquistadores españoles, que utilizaban a los perros como armas de guerra. El perro, como el caballo, como el arcabuz, como la ballesta, fueron armas que utilizaron los españoles para someter a los indígenas. De cualquier modo, el perro de guerra, llamémoslo así, no fue una invención hispana, pues ya era utilizado por los romanos, por los griegos, por los germanos, etc. Pero en América fue un arma importante, quizás porque los perros americanos tenían alguna condición extraña. Por empezar, no ladraban, lo cual es molesto para un perro que debe ser usado en forma intimidatoria. Entonces, no ladrar ya es una dificultad. Yo, por ejemplo, me asusto cuando un perro me hace guau. Si el perro no me ladra, no veo por qué tendría que asustarme. Ya Cristóbal Colón utilizó perros. El perro trajo una cauría de perros alanos, de pelo vermejo, de hocicos negros, y participaron en un sangriento combate con los indios de la Española, y según se dice, hicieron muchas víctimas aquellos perros. Se les adiestraba en la caza del aborigen, y con toda crueldad, lo cebaban con carne, con carne humana, según se desprende de los informes de Fray Antonio de Remesal, disculpeme, que es nuestro productor ejecutivo. Se han conocido algunos perros que se han hecho muy célebres. Becerrico, el perro de Pedrarias. A Pedrarias lo hemos mentado muchas veces en este programa. Era uno que vino al Panamá, y que fue adversario de Balboa, y que vino con gran cortejo y mucho boato, y además con un cajón de muerto, que era el propio, que llevaba siempre consigo a todas partes. Y lo hacía en virtud del siguiente suceso. Parece que en cierta ocasión, Pedrarias había muerto, o por lo menos eso es lo que habían creído, o quizá querido, sus familiares y amigos. Entonces lo metieron en un cajón y empezaron a velarlo. En lo mejor del velorio, el tipo resucitó. Se puso de pie y dijo, terminó el velorio prontito por la salida. Y como recuerdo de aquel suceso que todos quisiéramos vivir, no porque sea lindo vivir semejante papelón en un velorio, sino porque nos gustaría tener una segunda oportunidad. Es decir, dada la situación de nuestro velorio, quisiéramos ser Pedrarias. Bueno, recuerdo de aquel suceso, Pedrarias llevaba aquel cajón a todas partes, y se lo llevó desde España a Panamá. Bueno, Pedrarias tenía un perro llamado Becerrico, y fue padre de este perro, del célebre León Sico, que casualmente fue propiedad de Vasco Nuñez de Balboa. Parece que León Sico era un verdadero maestro de desgarramientos y capturas, y hacía muchísimos prisioneros. Se le dio el derecho de participar en el botín de oro y a esclavos en los saqueos. Claro que la parte se la quedaba a su dueño, que era Vasco Nuñez de Balboa. Imagínese el perro que iba a ser con un esclavo. Se dice que si el indio se quedaba quieto, León Sico lo tomaba por la muñeca o por la mano y lo traía suavemente sin morderlo. Pero si el indio se ponía en defensa, lo hacía pedazos. Cuando las circunstancias y las intrigas hicieron que Vasco Nuñez de Balboa perdiera la cabeza, se la cortaron, León Sico estremeció con su ausido a los verdugos. Otro conquistador que tuvo perro fue Pizarro. Cuando era gobernador del reino de Quito, intentó la conquista de un país que se llamaba De la Canela. Muchos decían que ese era el Dorado. Entre una considerable tropa de hombres, caballos, llevaba también 900 perros. Y al grito de Chúmbale, los perros atacaban. En realidad, no utilizaba mucho Pizarro a los perros. Los usaba para amedrentar y más por puro entretenimiento. Entre paréntesis, la expedición resultó un fracaso y parece que cuando estaban regresando, ante la carencia de alimento, se lastraron a los perros, se lastraron. Señor. Señor. Según se dice o se decía, parece que el perro no se acerca o no ataca a las personas que se sientan o se ponen de rodillas o en cuclillas, como el señor trataba de hacer recién. Señor. Claro. Esto es incluso un consejo para aquellas personas que regresando a su casa son atacadas por los perros de Pizarro, dijo el japonés. La mejor cualidad del perro, ya se sabe, es el olfato, que le permite percibir a la distancia el olor de la adrenalina y parece que este olor provoca el furor del perro. ¡Ah, qué bronca! Dice el perro. Los conquistadores solían salir a perrear, es decir, a cazar esclavos con perros. Una cosa espantosa, ¿no? Aquí en Argentina son célebres los perros y marrones. Era peligroso hasta principios del siglo XX andar a pie en la pampa. El tipo que no iba montado corría el riesgo de ser atacado por perros y marrones. Víctima frecuente, cuenta don Arturo Jauretche, eran los turcos que iban a vender y que en su humildad solían carecer de caballo y andaban a pie, perdidos a veces en la neblina. Y por ahí eran víctimas de los perros y marrones. Aquí hay muchas leyendas que se refieren a los perros, leyendas de las cuales haremos gracias. No contaremos el lobisón, nada de eso. Pero en Europa también se han empleado los perros en los ejércitos. Carlos V, Carlos I de España, tenía 400 perros que fueron utilizados para combatir a otro amigo de este programa, Francisco I de Francia, Francisco de Balboa. Los romanos recomendaban que en las torres de las fortalezas se tuvieran perros de buen olfato para avisar la presencia del enemigo. Me parece que hay olor a enemigo y olor a amigo. Hay un olor amistoso y un olor enemistoso que el perro alcanza a percibir. Lo que no alcanza a hacer es a comunicar esta sensación. ¿Y cómo sabe un perro si es un enemigo o si es uno que fue a buscar pizza por él? No lo sabe. O quizá lo sabe, pero no puede comunicarlo. Y es posible que en esa misma situación se hace el cangrejo que tal vez resuelve, como decía un amuno, ecuaciones de segundo grado, pero no alcanza a poder transmitir. Aquí, quizá por esa irrupción asesina del perro en América, hasta estos tiempos en que la gente ama mucho a los perros, pero históricamente no parece haber indicios de haber sido los hombres muy apegados a los perros. Las historias de nuestros héroes rara vez dan cuenta de un perro célebre al lado de ellos. Nuestros criollos tampoco parecen haber tenido demasiado cariño a los perros. Se lo tolera quizá al lado del hombre de campo, pero sin extremar en cariños o en mismos. Y en Martín Fierro no se habla de perros, lo cual no quiere decir nada, tampoco se habla de Ulises. Urquiza parece haber sido una excepción, ¿no? Tenía siempre algunos perros a su lado. Había uno muy conocido llamado Purvis. Lindo nombre, lindo nombre para un perro, ¿no? Bueno. Después, claro, ya vienen nuestras épocas y ahora sí, evidentemente, el argentino es un sujeto cariñoso con los perros. Los lleva a su casa, habla con ellos, etc. Hablemos de algunos perros míticos, el más famoso es quizá aquel perro que cuidaba la puerta del infierno pagano, ¿no? El perro del Hades, Cerbero, aquel que tiene tres cabezas o cincuenta, según algunos, y un aliento fétido en todas las bocas que en ellas hay. Era el que se encargaba de vedar la entrada al infierno de los vivos, salvo algunas excepciones que siempre hay. Parece que el Cerbero tenía cola de serpiente, algunos dicen que en el dorso también tenía multitud de serpientes, es decir, era una porquería el perro del Hades. Era hijo, como otros tantos monstruos, de aquella parejita de la que hemos hablado tantas veces, ¿no? Tifón y Equidna. Estaba encadenado ante la puerta del infierno y uno de los trabajos que Uristeo impuso a Heracles fue el ir a buscar a Cerbero al infierno. Pero con una condición, había que dominarlo sin armas. Así lo hizo Heracles y a Uristeo cuando lo vio llegar al perro, ¿no? Se pegó un jabón impresionante y le dijo a Heracles que lo devolviera inmediatamente al infierno. Después estaba un hermano de Cerbero que era el perro Ortro, disculpen ustedes, Señor, qué manera de nombrarlo. Que no era otro que el perro de Geriones, también muerto por Heracles y que era el terror de los perros. También este perro era hijo de Tifón y Equidna y aquí hay que decir que este mismo perro unido a su propia madre, porque además de Feo era un perro incestuoso, engendró nada menos que a la Esfinge de Tebas, aquella criatura indagatoria que interrogaba perentoriamente a los peregrinos. Las descripciones de Ortro varían, como ustedes saben, a veces se le atribuyen varias cabezas, un cuerpo de Septiembre y así. ¿Septiembre dije? De serpiente. Bueno, se lo describe como a todos los monstruos que generalmente llegan aves y se van serpientes. Algunos perros sí han sido considerados amistosos. Recuerdo al perro Argo, que era el perro de Ulises, el perro que lo reconoció, el único que lo reconoció. A mí el que más me gusta de todos los perros míticos es aquel perro cuyo nombre se ha perdido, que es el perro de Procris, la mujer de Céfalo, de quien hablamos también aquí. Este perro fue un regalo del rey Minos y tenía la virtud de que no podía perder nunca una presa y cierta vez se lo prestaron a Anfitrión para liberar a Tebas del zorro de Teumeso, que era un zorro que hacía estragos. Pero resulta ser que así como el perro de Procris no podía perder presa, el zorro de Teumeso no podía ser cazado. Y ahí se encontraron los dos y algo malo iba a ocurrir. La paradoja de un perro que no perdía presa tratara de cazar a un zorro que no podía ser cazado, la paradoja amenazaba el universo. Y Zeus cortó la paradoja como Alejandro cortó el nudo gordiano de un tajo convirtió a los dos en estatuas de piedra y así evitó que el mundo estallara. Algunos agnósticos de las pizzerías suelen inventar paradojas para fastidiar a la divinidad. La más conocida es aquella que enuncia lo siguiente puede Dios crear un objeto tan pesado que él mismo no pueda levantar y se lo tiene. Ja, ja dicen todos ediles del municipio de Vicente López satisfechos de haberle hecho una zancadilla al carácter omnipotente de Dios. El error está en creer que las cosas que son válidas para los concejales de Vicente López lo sean también para Dios. En realidad el que no puede crear un objeto tan pesado que él mismo no pueda levantar es el concejal de Vicente López. Dios puede porque Dios es la paradoja. Dios es la paradoja. ¿Qué es esto de plantearle a partir de la pobreza del idioma una zancadilla de esta naturaleza? De esto hablaba Wittgenstein de estas cosas no de estas pero de estas. Y Zeus que no era Dios pero se lo creía resolvió esto de un modo expeditivo más si si qué tanto ni qué tanto los convierto en piedra los dos y adiós mi plata chao. Esas son las historias de perros que teníamos para esta noche. hemos ido gracias hemos ido a la discoteca a buscar material encontramos una obra de Néstor Feria y casi ponemos el disco de Néstor Feria no estaba bien la versión que habían subido a Youtube pero la canción que veremos es Chumba de los Perros una canción de Néstor Feria Néstor Feria era muy popular pero muy popular era un artista de la radio un gran cantor era popular como puede serlo ahora qué sé yo cualquier alguien muy famoso alguien muy famoso no pongamos ejemplo va a ser enojoso para mí o para el tipo sin embargo casi no grabó grabó ocho discos en su vida y entonces se cortó su relación con las nuevas generaciones pues ya no lo conoce casi nadie al no dejar los discos no dejó discos a nosotros a Néstor Feria nos parece una figura de estos días qué sé yo tantos que hay para no hablar de Gardel ni de esas cosas ¿y de qué época es? es del 40 finales del 30 40 había una industria importante ya de había una industria importante del disco no tan importante como se creía pero pero muy importante y no le habrán dado tanta bolilla o él mismo no se habrá preocupado en grabar claro porque encima dejó esos pocos discos pero no eran long plays eran discos no no ocho versiones claro ocho canciones ocho canciones los simples así que escucharemos ahora una canción de Néstor Feria que se llama Chúmbale los perros y la escucharemos por Nelly Omar con el mismo arreglo de guitarras que es un arreglo de guitarras con una introducción que yo a veces uso mucho para otras canciones ajá y que a mi juicio pertenece a Roberto Grego y que a mi juicio